¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hablas? ¡Suscríbete al canal! a ver dice a ver dice este dice o sea todos los días te insulto y te spameo dice tengo tres más tengo tres más tranquilos y venga que venga medio que me caché mierda que venga con chatumare ya voy a ver carrera me madara he perdido 20 dotas hasta el medio me lo voy a cachar te le te diré a miga el pinche si es conca yo a quien más o mar a contrabando ahorita ahorita les doy tengo para tres veces va a ver de mano a casi de la fidelidad en los puntos tranquilos tranquilos no se me chiten por favor para que dan el doble locos doble ten para que doble ten reinas no 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 que chucho gocidiaron anda los medios mejor tira mejor tírame caca anda los medios mejor tírame caca me voy a mandar a laos para darle ventaja oye papi voy a desactivar el buen toque ah quiero meterle la chalaza hay apóstol guarda alguien tiene sentry tiene sentry alguien alguien sentry suerte y suerte ay 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 seguro que hay puesto si no puedes acá puedes acá a ver espera hay la he puesto si la he puesto si la he puesto espera 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 muy bueno te crees concha tu madre ¿Qué hacen estos burros? ¿Qué hacen? ¿Qué les pasa, huevón? ¿Qué les pasa? Esos burros de mierda Están locos, mano ¿Qué hago para que le ayude, huevón? Qué burrazo ese huevón No importa, no importa, mano Me voy a recuperar Qué daño ¿Cómo el chucha le va a ayudar, huevón? Ah, deniega, deniega, papi Dios mío Qué mierda hace este imbécil What the fuck ¿Qué haré o Tony, man? Igual me voy a recuperar, maldita caca No hay cunca, no hay cunca Están todo el rato, ven Yo soy un hijo de perra Marito burro con chatumar No hay cunca, no hay cunca No hay cunca El matan, me la matamos al ame Ahora se eine atar다고 elрудizao es, aunque haya cunca Me llamo el El arma no tiene nada, güadón. ¡Qué madre, güadón! ¿Qué traes, cara? Estos estúpidos son. Ya su madre, ¿están jugando su mundial, güadón? ¡Qué traes, güadón! ¡Qué traes, güadón! ¡El enemigo! ¡Nos vemos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sí ganamos! Madera está bien, güadón. Ya va a tener difusión ya. Madera está en la zona. ¡Eh! ¡Ruby, ruby, ruby! ¡Esto es lo que pasa! ¡Absolutamente! ¿Me ayudas? ¡Mata, mata, mata a todos! ¡Mata a todos! ¡Mata a todos! ¡Mata a todos, Madera! ¡Difusión, difusión! ¡Bien, bien, bien! ¡Madera, vamos, Madera! ¡Y Madera comienza a pegarle al hombre! ¡Y Madera gastó su doble kill! ¡Vamos, Madera! ¡Tú puedes, carajo! ¡Te estoy haciendo barra, concha tu madre! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Carreame! Madera. ¡Vale! ¡Mira, mira! ¡El Kunka! ¡Es que es lo que está ahí! ¡Le puedes mandar a Eusacob! ¡El Kunka! ¡El Kunka! ¡El Kunka! ¡Mira acá! ¡Mierda! esta es la silla sughla, pejo de bomb vea 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 Ah, se ve como manche está volando Chapa, madre Chapa, chapa, chapa La gente está en modo PMA, mano Aquí la van a ganar, ¿eh? Ya, papi, ya Ya, papi, ya, ya, ya Ya, ahorita me matas, ya, causa Ya, ya, babosón Para mí, lo peco No, lo he matado, lo he matado No fue, fue, Madara Ya, tranqui, nomás Síguelo, 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 síguelo No fue, no fue, no fue Mucho, mucho No fue, no fue, no fue No fue, no fue, no fue, no fue No fue, no fue, no fue, no fue Declaro tan nueva Demasiado fácil, lo heo Qué bueno, no va, huevón Está bien, está bien, está bien Oh, mele, mi brazo Mera acá, mira acá Mátale, mátale, mátale Món,ón Está bien ¡Fuérzalo, mamá! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Prépale mi venchi! ¡Plea, pelea, pelea! ¡Yo, yo, yo! ¡Va, ahora, cuida tu ulti! ¡Atento, ah! ¡No puede pear, no puede pear, no puede pear! ¡Vamos! 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 ¡Casi me cachan, weón! ¡Casito, casito, hermano! Sí, Rubi me comenzó, me comenzó a tipear, ¿no? A la firme que ríe, último ríe mejor, pero ríe bien, papi ¡Vamos! 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 ¡Eso, Braido medio, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Dice que jugar Ursa es como jugar Viper, dice. ¡Está bien, chicala! ¡Estás volando, dice! ¡Como el ave de Fénix! ¡Vacaba, vacaba! ¡Que chuchaba ese, imbécil! ¡Azu, que pierda, causa! ¡Que pierda! ¡Te busco, te meto puñete! ¡Que león! ¡Chapa, chapa, chapa, chapa! ¡A chapar Cory! ¡A su madre! ¡Perdí! Yo no lo buscaba, me daba, le metía más puñete.